es 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 mi querido folki cómo estás muy bien cómo están amigos de atomics nunca había estado de este lado las luces están muy fuertes si verdad si estar de este lado es diferente si 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 cómo están muchachitos de atomics se viene otro unboxing de nuestras maletas de japón que nos lo pidieron en los comentarios de atomics querían ver qué es lo que compramos ya vieron yo creo que para este momento ya vieron el de asher que pues él sí se trajo una maleta un poquito más robusta pero pues folki no se queda atrás se trajo muchas cosas y yo pues como es un poquito de poquito tiempo menos que tú pude comprar yo no fui a osaka y no fuiste a disney no fui a disney y obviamente todo ese souvenir me lo brinqué y ya estaba aquí que yo no traigo cosas de disney creo pero este el guapo franzo se hubiera traído sus cosas que compró de disney un chinga de cosas él sí sí se deschongo ahí sí hay muchas cosas exclusivas que él me dijo que no hay en otros parques que solamente en disney entonces pues sí él sí se gastó un buen de dinero ok pero ya me está correteando porque dice tú querías como una dinámica de reto contra reto no vamos a ver quién es el más chingón en compras ok a ver cómo nos va a ver a ver a ver dale tú primero vamos abriendo la mía que cabe destacar que tú fuiste por aeroméxico no y te daba chance de dos maletas sí y yo me fui por united y tuve que pagar una maleta más ya sé dale la vuelta porque dice mi querido a ver ahí les va ahí les va con que ibas a empezar dame tu primer golpe este es usado pero este es un jack skellington casi todo lo que traemos es usado o sea casi pero es que en perfectas condiciones bueno aquí tiene un ratoncito pero es un jack skellington totalmente pues bonito ¿no? con todo y su caja es que es un cofre que tenemos nosotros un vídeo ahí de cuando fuimos a comprarlo ahí en este mandaraque esta es la cámara que se ve ¿verdad? cuando fuimos a comprarlo a mandaraque ahí los tenemos todos los videitos de cómo fuimos a comprar ciertas cosas este y cómo compramos el jack skellington a ver a ver yo ah ya va voy yo entonces yo voy a abrir yo voy a abrir mira los dos traemos maleta de tela maleta de tela y empezaste con la walt disney ¿no? la walt disney entonces yo empiezo con un mickey ese mickey 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 enojado mickey malvado runaway ¿qué? brain runaway brain que tiene otra serie ¿no? de otros tipos de mickeys ahí bonitos y que el guapo france también lo quería pero tú hagan de ellas pero se chingó ah sí entonces ahí está a ver de disney ¿qué más tengo? no necesito más de disney no necesito más de disney aquí está miren que allá Linkin Park es muy socorrido por la banda ¿no? les raya esta es la edición de Nendroids todo el set de los Linkin Park en chiquitos en chivis a ver Cuca tú con qué vas a responder híjole yo figura ¿quién es figura? híjole pues mira yo me traje a una android número 18 wey ah la 18 wey que se ve muy guapa wey es que en esa pose wey pero este que es como un busto de si es completo no si es completo wey es que sexy sexy ah sí aunque fuera un androide wey siempre me rayó wey pues yo te respondo con algo también de Toriyama híjole re chingada que esta es una Dalé que también es completa es una Dalé mostrando su paleta y atrás viene el mismísimo Toriyama este pues ahí está para que usted se cuadre ah ah sí pues mira yo lo que traigo wey se maltrató un poco en el viaje los cabrones de United me lo maltrataron un poco pero es un Roy de Mother Asher se trajo los tres de hecho yo los iba a agarrar y el wey me los ganó el set de los tres pero no me traje ah sí coca pues yo te respondo con mi figma de Michael Jackson que edición esta bien chingón edición este creo que es thriller si es thriller esta chamarra todo mucha posición esta usado me costó cuatro mil yenes algo así como cuatrocientos cincuenta pesos este lo vio Asher y también lo quería agarrar pues le dije nada mi madre es ah sí pues entonces yo traigo a al joven Raiders el de Metal Gear Solid 2 sí de Sounds of Liberty el primer hizo pero mira que piernota siempre se ha cargado me gusta por su piernota la piernota de Raiders sí piernota y tacón siempre me ha encantado a ver yo con qué te respondo ah sí pues yo te respondo con un Eren de Figma que es también de Figma que este pues también es de mucha pose o sea no son de los que solo tiene una pose esto tú le puedes cambiar son multiarticulados y este también me lo traje también me costó barato dos mil quinientos yenes algo así como trescientos pesos a ver ah pues mira a mí la verdad ya se me están acabando las figuras creo que ya ya es la última cabe resaltar que tuve que regalar unas cuantas porque pues tuve que traer el souvenir pero mira este creo que es mi último golpe de figura no no quieres aventar otro golpe porque este sí es como el ahí te va el que más me gustó y el que más me gustó tengo otro Figma que soy muy fan de la marca de Figma que este es de Kill a Kill es la Matoi Ryuko también multiarticulada esta sí es nueva esta no me acuerdo cuánto me costó pero también como quinientos pesos por ahí quinientos pesos vayan a Japón a comprar está súper barato échate otra figura a ver a ver no es que trajiste mucha figura sí me traje estas de Nausicaa del Museo Ghibli pero estas se arman estas este ah mira tú que ahorita que sacaste algo de Ghibli para armarse estas sí se arman ¿qué más trajiste de Ghibli? traje ¿qué más traje? no creo que no ah traje también este como este set de todos los Totoros desde los que son polvitos hasta los grandes mira pues ya que estás hablando de Totoro fuimos al museo de Ghibli de Ghibli ufff que mágico este ese museo la bolsita la bolsita de Ghibli y una de las cosas que compramos bueno que compré mientras Coca se muerde sus libros con las dos figuras amables el arte de Totoro todo el libro lo voy a poner acá mi querido Luisito libro de todo el arte de Totoro ahí lo ve ahí lo muestra ahí se ve de toda la película de Totoro en chino como debe de ser si para que para que llegue la gente ahí a tu casa y diga ahí en la sala y diga ah este sí es de mundo y si va a Japón de una vez te enseño el otro ¿no? de Ghibli para que ya vayamos siendo parejones me traje otro libro de Ghibli porque como no podíamos sacar muchas fotos Volkan sacó muchas fotos de contrabando pero yo como iba con la DSLR si me decían no, 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 no me traje la GoPro y venía así escondidita me traje el behind del museo de Ghibli donde vienen todas las fotos de cómo se armó el museo de Ghibli y ya no es que esta madre sí yo sí lloré sí, uy, sí mi moda y todo viene en chino ¿eh? también todo entró y luego luego la lágrima pues yo te respondo con estos set de Gundams que me encantaron están súper detallados este bien acá armado con sus alas este es de Gundam ¿cuántos compraste de Gundam? tres a ver una vez cuáles son este el Cosmic Region 7002 compré este otro presúmelo como modelo de Chabelo fantástico este no, es que sí güey cuando yo vi que saliste de cuando yo vi que saliste de mira, este se vuelve nave espérate este es nave espacial son unas figurotas tan chingonsísimas güey a mí fíjate que no me laten tanto güey a mí sí me trabaron es que estaban muy baratos también uno no es que también es ese pedo güey cuando empezabas a convertirlos llenes a pesos no decías no, esto no es nada bueno, voy a sacar primero esto güey que no se vea lo que primero lo que está después Uff coca Play Arts yo soy muy fan de Play Arts la verdad y me traje que Play Arts es marca de Square Enix y me traje un pinche Conor que este Conor sí que este no es Conor este es este de Edward Edward este este si es nuevo güey este si era de vitrina este si era nuevo entonces este este si era nuevecito tiratas tiratas porque soy muy fan de esta chingadera y a ver yo creo que ya me quedé bueno mira es que ahí fue cuando ahí es cuando ya tienes ventaja güey le vengo manejando la galleta del Pokémon Center esa ya es cuando ya me lleva ventaja están selladas porque estas sí son de mías y de mi morra pero mira qué bonitas cajas de metal para después ya me llevas ventaja güey tú fuiste a Osaka güey esto es para que después la abuela meta ahí este las agujas y el hilo y todo eso mamá dónde están las agujas ahí en la caja de galletas sí 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 a ver tú coca que sigue qué más yo ya voy a empezar con juegos güey ya tú crees que sea pertinente que empiece con juegos güey sí el coca compró yo no sé mucho de coleccionismo porque todas mis consolas las tengo en Guadalajara entonces pues yo ya la no puedo comprar tantas cosas así a ver coca pues lo primero ya lo abrí la verdad ya lo abrí me traje un super famicom me traje un super famicom me traje un super famicom te veo unos que ya estaban bien chamagos sí la verdad agarré el que ya todavía tenía un poquito de colorcito que no estaba ya tan amarilloso que había unos ya bien amarillos sí me traje un otro colorcito ahí este bonito y obviamente pues me traje todos sus cabecitos que acá están chico entonces este pues me traje mi mi super famicom yo me traje estos cochecitos que son de Tomica que es como el Hot Wheels este japonés chino el Hot Wheels chino entonces tengo uno de Rilakkuma tengo uno de de My Melody tengo otro de otro de Hello Kitty y ese es también de de Rilakkuma de Corey Lakkuma que es la parejita de de Rilakkuma de Rilakkuma estos están chingones este es el Hot Wheels chino a ver eso con otro a ver que más a ver ahí te voy a ver a ver no yo voy a disparar con esta madre a ver bueno como ya me traje un super famicom wey pues empecé a comprar jueguitos wey mira el primero que quise comprar en ese momento wey Street Fighter 2 chino wey tú eres re bueno este es re vicio me gusta me gusta mucho el fighting y pues me traje ya lo abrí wey no lo iba a abrir wey pero pues lo abrí porque no me aguanté wey no me aguanté lo abrí pero conserva su cajita me traje un Street Fighter 2 chino wey a ver que más tú sigue le sigue ah bueno mira yo también soy fan del platformer y pues obviamente me traje un Donkey Kong Country 2 los Donkey Kong y un Donkey Kong Country 3 y que más a ver el y ay cabrón se están cayendo hijos solos no 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 tú ponlos así hombre y un este Super Mario All Stars chino chingón que bueno que vienen que vienen los tres el USA y creo que en este ah no en este no viene el World más bien los tres un Super Mario los tres chino un Kirby no más que portadas que diseño gráfico este la maderita como pirografiado no? si esos chinos son re buenos lástima que aquí no nos lleguen estas portadas pero ahí son re buenos para las portadas pues que más que ellos bueno me traje un Chrono el Chrono Trigger uff que aquí es que aquí es dificilísimo dificilísimo de encontrar esto ya había un chingo me lo traje suelto porque no encontré con caja y me traje un Mario Kart ah perdón déjalo lo llevo con la cámara lo que llega Luis ahí está y me traje un Mario Kart Mario Kart sueltitos porque no los encontré con caja la verdad los que hay con caja pero ya no había y lo que va a ser la papa para todo uff el Mother 2 el Mother 2 como nuevo o es nuevo no es como nuevo como nuevo si la verdad es lo que comentábamos en uno de los videos los chinos bueno los japoneses tienen un chingo pero un chingo sus cajas su valor del coleccionismo si entonces está cabrón esto me gustó mucho wey porque fue después de la tienda esta china que encontré si yo como soy muy fan de Kiari Famio Famio como puedan ver que hace poco salió un comercial de ella este promocionando el nuevo 3DS este entonces me traje solo por la portada ahí va ahí va usted Kiari Famio esta que es su biografía que no entiendo japonés pero viene mucha foto de ella entonces este pero que o sea enséñales el libro o sea ya los chinos no leen como uno empezando de este lado si pues leen al revés leen al revés y obviamente pues aquí empieza la biografía de de Kiari Famio te voy a leer un pasaje mira mira también esta otra portada dice era el verano del 96 no mira más portada más revista más portada mira que Kiari Famio soy muy fan perdónenme eso es como la la tv y novelas no de no hace cuenta que este es el weekly que es este resumen semanal de los mangas vienen como un capítulo por mangas no compraste la que era como la tv y novelas no eso no me la traje es que dije no para que no me gusta el chisme entonces mira también me traje libro de arte Klam Sakura Kaskato este de donde lo sacaste también de Mandarake ah si? si de Mandarake libros yo no compre el arte de Klam cheque usted para que usted se cuadre y que más? que más del libro? también traje ah pues yo también del del museo Ghibli el del viaje de Chihiro ok y de Náusica que para mi Náusica es el es la película más chida de Ghibli que muchos le van a decir ay no lo van a encontrar ahí en Amazon pero no lo van a encontrar en Chino ay no aquí no está en Chino en Chino en Chino bueno si por ahí viene por ahí hay Chino ajá entonces ah también me traje los este el número uno y dos no pero Folk entonces no te acabes las cosas espérate el número dos de manga de Kill la Kill que soy un fan también de Kill la Kill a ver si esto toca si porque si no te vas a acabar las cosas a ver a ver bueno me traje algo que la verdad para mi es muy preciado una de mis consolas favoritas y me la traje en caja me traje un Playstation Chino Playstation y obviamente pues me traje unos jueguitos de Playstation a ver a ver ay cabrón está cayendo todo hijo me traje un Marvel vs Capcom me traje un Resident 3 bueno un Biohazard 3 me traje una que se te va a rayar una Sinfonía y un Biohazard 2 un Castlevania un Castlevania el Castlevania y creo que que sigues a ver a ver a ver yo sigo con más libros ah chingado libros hijo libro de arte de Murata Range que es un ilustrador japonés que a mi me traba no te pasaste de peso por los libros? no que no eso no fue lo que a mi me dio fueron como nos aceptaban 25 kilos por maleta yo me lleve como 21 por maleta neta? yo pensé que yo por eso no me llevaría mucho libro a través del arte de Kiki's Delivery Service también lo compre en el Museo Ghibli el arte de Hall's Moven Castles osea el castillo vagabundo y espérate a ver que sigues no espérate voy a aventar uno voy a aventar uno voy a aventar uno para que estas cajitas son la neta la riata wey son de Game Boy Advance y son de Famicom Mini son de los juegos de Famicom Mini Ice Climbers están super bonitas esas cajas no están muy chingonas y que sigues porque yo ya tengo mi ultimo golpe ya mi ultimo golpe mira mira ahí te va el pikachuismo el Hot Wheels de bueno el Tomica que es el Hot Wheels chino del carrito de Pikachu y esta figura de Pikachu que estas ufff soy fan de Pikachu para que les digo que no a ver Coca tu con que pero con que vas a terminar ya? ya estoy ya ah bueno mi ultimo golpe a ver por el que muchos por el que muchos la neta la neta este golpe es un mito wey y wey Saddam y Clinton wey dándose la mano Saddam y Clinton wey dándose la mano wey que bello nomas la compraste por la portada si wey si wey si de repente llegó el Falcon y me dijo mira este pinche juego y ahí dije a ver ay cuesta tanto y me lo lleve creo que costaba como 400 pesos y este es Saddam y Clinton dándose la mano ahí verá usted Tercera Guerra Mundial para que lo busques de Megacity y ayer y ayer estuvimos viendo un poco de gameplay de esta madre es como una estrategia una estrategia por turno la madre no la entendimos porque estaba en chino pero estaba muy bueno y pues ya manda así son las cosas que compramos en China ya se acabó todo en China y Japón muy bueno es que ya ves el gag del chino bueno compramos en Japón la verdad si tienen la oportunidad de ir a Japón vayan vayan llévense mínimo cuánto 20 mil pesos unos 20 bar no mínimo no yo creo que mínimo unos 10 y si se vienen bien armados mínimo 10 y si o sea la verdad es que nosotros fuimos así como ah 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 pero la verdad o sea con 10 baros darman o sea con 10 baros sí pero wey van a terminar pagando como yo con tarjeta de crédito este te llevaba 10 terminó mi menor es la que llevaba un chingo de dinero yo este llevaba 10 terminé pagando con tarjeta de crédito ¿cuánto te gastaste más o menos? me gasté más o menos como 20 si yo me gasté como 15 16 10 en efectivo 10 en tarjeta pero este no yo todo en tarjeta voy a comer voy a marruchan este mes yo ya debo mucho este ya no me conoce nadie yo ya vi ajá pero pues ahí está cuando neta les recomiendo mucho que ahorren vayan a japon es un país para el pinche nerdo ñoño es lo mejor no hay mejor que tokyo wey no hay mejor país que japon no hay mejor ciudad que tokyo el que fue a parís yo fui a parís yo he estado en otro lado y no hay ninguna mejor el francis que fue también toda europa y nos dijo no hay mejor que tokyo pero entonces ahorren vayan compren mucho este fue nuestro unboxing de maletas de maletas y nos vemos porque el pinche actorín está diciéndome ya ya córtale bye bye ya 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 ya